Salvaje, sádico, hasta entonces fue un animal en duda. Permaneció como asesino no identificado durante más de un siglo. Ahora, un gran investigador estadounidense de casos no resueltos se pone en acción. Para un detective, este es el triunfo máximo. Siguiendo la huella de nuevas evidencias que lo traen hasta aquí. Jack, el destripador. La búsqueda de Jack, el destripador, comienza en un lugar inusual. La ciudad de Nueva York. He visto cabezas cortadas en el regazo de otras personas. He visto niños lanzados a basurales. Gente sepultada viva. He visto todo lo más horrendo que se pueden imaginar. Ed Norris es un investigador que ha pasado su vida resolviendo crímenes espantosos. En 24 años como policía, uno de mucho es algo penoso. Pero esclarecer enigmas me mantiene al esta. Este veterano detective de homicidios creó la unidad de casos abiertos de la policía neoyorquina. Resolvió nada menos que 27 asesinatos en un mes y medio. Ahora, enfrenta un desafío aún mayor. Un caso abierto de 125 años. Es un caso impactante, no solo de la historia de Nueva York, sino del país. En 1891, la prostituta Carrie Brown fue asesinada en el sudeste de Manhattan. Esa zona era una de las más sórdidas de Nueva York en la época del crimen. Y como pueden apreciar, no ha cambiado mucho desde entonces. No les recomiendo caminar por aquí de noche. Hace un siglo, las prostitutas circulaban abiertamente por estos bares. Entre ellas, Carrie Brown, de 56 años. Una actriz fracasada a la que apodaban Vieja Shakespeare. Este es el lugar. Hace algo más de 100 años, Carrie Brown fue asesinada aquí. 11 pm, 23 de abril de 1891. Carrie Brown lleva a un cliente a un mísero hotel que estaba en esta esquina. El hotel East River era un hotel de tercera vecino a prostíbulos baratos. Se pagaba entonces 25 centavos por el cuarto y medio dólar por el servicio. Pero aquella noche, un desconocido pondría a Carrie Brown fuera del oficio para siempre. El caso jamás es resuelto. La única pista que deja el asesino es su muy aberrante forma de matar. Me altera pensar que alguien matara impunemente en mis calles, aunque fue hace un siglo. Quiero encontrar al autor y denunciarlo. No hubo informe forense ni testigos. Lo único que Ed tiene como base es un periódico que data de hace 125 años. He revisado centenares de casos abiertos y lo primero que hago es tomar el archivo y leerlo. Archivos del Ayuntamiento de Nueva York. Cualquier dato posible sobre el caso de Carrie Brown está aquí. Estos son certificados de defunción del Condado de Nueva York en la época. Aquí está ella. Carrie Brown. 1891. Carrie Brown era una inmigrante inglesa. Tras la muerte de su esposo, la pobreza la obligó a prostituirse. Esta es una foto no retocada de un ser humano salvajemente asesinado. Y es algo que siempre me afligía emocionalmente cuando investigaba porque cuesta ser objetivo cuando estás en la escena del crimen y descubres fotos en un tocador o donde sea que las personas ponen recuerdos de seres queridos. Descubierto el cadáver, llaman al médico forense para inspeccionar la carnicería. Estas imágenes del crimen datan de ese tiempo. Son tan inquietantes que no se las mostraremos del todo. Así terminó ella. Estas son fotos en la morgue. Ah. Si sobrevivió un tiempo fue torturada. Si murió en el acto fue mutilada. Nadie se merece eso. Nadie. Según la autopsia, el asesino operó en tres fases. Extrangulación. Herida penetrante. Y asombrosamente, descortizamiento y dispersión de las entrañas sobre la cama. He visto prostitutas mutiladas, pero nunca es de extremo en un método sin precedentes. La pobre mujer fue destripada como un animal. Esto es horroroso. Horroroso. El informe forense revolucionó a los periodistas, que llegaron a una conclusión extraordinaria. Un asesino británico en serie estaba suelto en Nueva York. Equivalía a decir que el asesino era Jack el Destripador. Tremendo. Era un escándalo provechoso o incluso un asesino imitador. ¿Podría el Destripador haber cruzado los 4.800 kilómetros del Atlántico desde Europa? En 1891, Jack el Destripador era el más notorio asesino del mundo. Había aterrorizado Londres en una serie de bárbaros e inéditos crímenes. Para el ojo entrenado, cada asesino serial tiene su característica. Jack el Destripador tenía un sello invariable. Sus víctimas eran solamente prostitutas. Las estrangulaba y las degollaba. Abría el cuerpo y les sacaba las entrañas, tal como con la víctima de Nueva York, Carly Brown. Estudio ambas situaciones en dos ciudades y se puede ver el mismo tipo de víctima, igual modo Super Andy, igual estilo, y por cierto, el mismo autor. La pregunta obvia es, ¿Jack el Destripador estuvo en Nueva York? La clave en los casos no resueltos es hallar pistas que los investigadores originales no consideraron. Se hace necesario reexaminar las evidencias básicas. Es notable lo que un nuevo punto de vista puede revelar. Norris quiere que se analice la antigua autopsia. ¿Pasaron algo por alto los investigadores de la época? No solo la asesinó. Una vez que la mató, empezó a abusar del cadáver, a causarle más daño, estando muerta. Abrió el cuerpo y prácticamente lo despedazó en un juego macabro. El Dr. Jonathan Hayes, jefe de medicina forense de Manhattan, ha examinado miles de cadáveres. Muestra Norris un detalle esencial. Noté algo casualmente. Son los dos trazos de la X, casi del mismo largo, hechos en forma muy experta. Pienso que es una herida hecha con toda intención. ¿Como marca o firma? Sí. Algo que quiso dejar a propósito. Exacto, esa X puede significar algo. La X puede ser importante. Muchos asesinos seriales dejan su firma. Siempre hacen algo en la escena del crimen para marcar su obra. Recuerden estilos, modus operandi propios. Buscan notoriedad, la ambición, y a veces caen por eso. Los viejos archivos entregan otro detalle que capta la atención de Norris. Increíble. Una carta a la policía de Nueva York con una advertencia siniestra. Piensan que Jack el Destripador está en Inglaterra, pero no es así. Estoy aquí. Ya sabrán de mí cuando haya otra muerte. Atentamente. Jack el Destripador. Jack no escribió la carta después del asesinato de Carrie Brown. Sino antes. Estaba el criminal en Nueva York observando continuamente, esperando atacar de nuevo. ¿Es Carrie Brown la pista que finalmente revelará al asesino? El asesinato de Carrie Brown nunca se aclaró. Si lo solucionas, puedes solucionar el crimen de Jack el Destripador. El investigador de casos abiertos, Ed Norris, está tras la huella del infame asesino múltiple Jack el Destripador. Jack el Destripador es el asesino serial extremo, uno de los peores criminales de la historia. Y para cualquier policía, toda una leyenda. La búsqueda lleva a Norris a Londres, el campo de acción del Destripador. Whitechapel, en Londres, a fines del siglo XIX, era la barriada más sucia de Gran Bretaña. Escuálida, infecta, difícil de patrullar. Aún se encuentran algunos de los callejones y patios en que se ocultaba el Destripador. Es asombroso. Sería imposible encontrar a alguien. En el otoño de 1888, Jack el Destripador acechaba en estas calles. En menos de tres meses, despedazó a unas cinco prostitutas. Como mente criminal, Jack el Destripador llevó el asesinato a otro nivel, fue el modelo Bill de asesinos múltiples, el nombre que todos recuerdan y que aún provoca pesadillas. Norris quisiera entrar en la mente de Jack y ponerse en su lugar. La primera escena del crimen. Gerwin Street, 31 de agosto de 1888. Jack corta el cuello a la prostituta Polly Nichols y mutila su cuerpo. Así actuaba Jack el Destripador. Atacaba por la espalda, buscaba el cuello y luego cortaba dos veces, de izquierda a derecha. Una, dos, solo en dos segundos. Ocho días después, el segundo asesinato. La prostituta Annie Chapman es degollada. Y la brutalidad aumenta. Tiene el cuerpo abierto por la mitad. La escena del crimen. Hambory Street. En esa época, el lugar se componía de patios y callejuelas tenegrosas. Excelente para evadir todo tipo de detección, con muchos callejones oscuros. Allí los criminales suelen salirse con la suya. Fue lo que hizo Jack el Destripador. Las víctimas de Jack frecuentaban esos laberintos que irónicamente favorecieron sus muertes. Todavía hoy, por naturaleza, las prostitutas llevan a sus clientes a los sitios apartados en que se desempeñan. Visto así, las mujeres le facilitaron las cosas. Lo llevaron al mejor lugar para que las matara. Pero Londres es una ciudad activa, con gente en la calle las 24 horas del día. ¿Es posible que nadie viera al asesino? ¿Por qué no hay testigos? Para saber cómo se las arreglaba Jack, Norris visita un viejo antro de Londres, representativo de las condiciones de 1888. En partes de Londres había lugares así, muy oscuros, sin luz ambiente, sin ventanas adecuadas ni claraboyas. Se sumaba a eso el hecho que la gente usaba carbón de baja calidad para calefacción que producía toneladas de espeso humo negro. Era como una cortina negra en los barrios. Les mostraré algo asombroso. Atención ahora. No pueden verme. Estoy asesinando a alguien. Es lo que hacía Jack el destripador. Así de simple. Como todo asesino organizado, aprovechaba las condiciones existentes, cuchilladas en las sombras. Siguiente víctima. El asesino corta el cuello a la prostituta Elizabeth Stride. Pero esta vez hay algo distinto. Elizabeth Stride no es mutilada. Jack pudo ser interrumpido. Jack huye de la escena. Treinta minutos después, a kilómetro y medio, busca a su víctima número cuatro. Pero, ¿cómo llegó tan lejos, cubierto de sangre, sin llamar la atención? El mercado de la carne, Smithfield, es un típico sector victoriano londinense. Hay carniceros por todas partes. Notables sujetos con delantales sangrientos van a los pubs, van a restaurantes, nadie se fija. No es extraño que Jack actuara en Whitechapel sin despertar sospechas. Jack está más audaz. Las fotos de la autopsia original muestran la horrenda violencia contra la cuarta víctima, Catherine Eddowes. Jack le desgarró el cuerpo y le arrancó un riñón. Días después, llega a la policía una carta espeluznante remitida desde el infierno. Adjunto iba un riñón humano infectado con una extraña enfermedad diagnosticada a Catherine Eddowes. Señor, le envío la mitad del riñón que quite a una mujer. Es para usted. La otra mitad la freí y la comí. Estuvo bien. Pronto le remitiré el cuchillo con sangre que usé. Le ruego esperarlo. Atrápeme cuando pueda. El riñón ya no está. Pero para Norris, la carta siniestra es una pista esencial sobre el destripador. Este pequeño trazo es un tic de carácter. Indica capacidad de estallar. Sheila Kurtz es una analista forense de grafología que ayudó en el caso del hijo de Sam. Estos topes en la K y el tamaño de esa letra representan a un individuo desafiante. Esto es interesante. Este trazo que ve aquí lo definimos como dispersor en el sentido de romper normas. El sujeto toma iniciativas y algo se le presenta no vacila y actúa. Hay tal maraña de problemas aquí que no me agradaría toparme con él. No. No, ni comer riñones con él. No. Se ve una gran confusión y hay algo muy malo que lo afecta mentalmente. Influencias de algún infierno. La pesadilla empeora con cada asesinato. Con Mary Kelly, su quinta víctima, ya que el destripador perfeccionará su singular sistema de muerte. Los restos de Mary Kelly son llevados a la parroquia San Leonardo para autopsia. A diferencia de las víctimas previas, fue asesinada en su cama. Fuera de las calles, Jack alcanza un nuevo nivel de depravación. Toda la superficie del abdomen y los muslos estaban cercenados y la cavidad abdominal eviscerada. El tejido del cuello estaba cortado hasta el hueso. El útero, los riñones y un seno estaban debajo de la cabeza. El otro seno junto al pie derecho. El hígado entre los pies y los intestinos al lado derecho. y el vaso a la izquierda del cuerpo. El pericardio estaba abierto y faltaba el corazón. Era repugnante. Algo horrendo. Había despedazado del todo a esa mujer. Peor que a un animal sacrificado. Una alimaña. Era un enajenado que hacía cosas terribles a la gente. Diez semanas de locura y un cruento final. Después, el notorio asesino desaparece. Tres años después, otra prostituta es mutilada en su cama. Pero esta vez ocurre en Nueva York. No parece creíble que un sujeto como Jack el Estribador se detenga. Pienso que se asustó y optó por irse. Lo cierto es que continuó en Nueva York lo que abandonó en Londres. 7 de agosto de 1891 sudeste de Nueva York. Otra prostituta es asesinada salvajemente. Encontrada en el East River sin identificación mutilada tal como Carrie Brown. Este caso particular es interesante porque en la misma ciudad fue asesinada Carrie Brown. Ed Norris cree que los dos asesinatos de Nueva York son obra de Jack el Estribador de Londres y una pista para descubrirlo. Está decidido a encontrar al asesino. Lo diré de esta manera. En una familia hubo una víctima. Una esposa, una madre, una hija. Por lo que debo investigar. Por más de un siglo detectives amateur han propuesto sospechosos para Jack el Estribador. Norris es el primer investigador de casos abiertos que analiza una lista histórica con ojo experto. Algunas ideas son ridículas porque mencionan a Oscar Wilde, Louis Carroll, personas así. Es absurdo. Llevo años investigando. El historiador londinense Richard Jones ha pasado más de dos décadas estudiando al Estribador e investigando a sospechosos connotados. Los diez principales pero en verdad ¿cuántos sospechosos hay? Creo que con realismo puede reducirse a menos de diez sospechosos. Gente que pudo ser Jack el Estribador. De esos ¿cuántos pudieron terminar en Estados Unidos? Varios viajaron a Estados Unidos y uno de esos fue Severin Klosovsky. Destaca Severin Klosovsky, un barbero de Whitechapel que asesinó a sus tres esposas. Estaba en Nueva York cuando mataron a Carrie Brown. Francis Tumblety era ciudadano estadounidense y sin duda regresó a su país. Tumblety fue arrestado en Londres por sospecha de asesinato. Quebrantó la fianza y huyó a Nueva York. Un tercero fue James Kelly. Lo encierran en Broadburn, logró escapar y de ahí en adelante se tornó un misterio. James Kelly asesino convicto huye del asilo mental de Broadburn cerca de Londres poco antes de los asesinatos del destripador. Norris tiene ahora tres sospechosos y los archivos nacionales británicos pueden darle evidencias sólidas del caso. Ahí hay miles de registros originales de la policía sobre el caso del destripador. Es increíble. Wow. Ed Norris encuentra lo que necesita. Una pieza clave de evidencia no considerada en la pesquisa original. En este documento tenemos una especie de perfil. El doctor Thomas Bond, importante cirujano policial británico, cree poder conocer los asesinos mediante los cadáveres que dejan a su paso. Analizó a todas las víctimas del destripador y escribió y escribió un perfil adelantado en un siglo a su aplicación. Conocemos perfiles de asesinos como los del FBI. Esas cosas típicas, pero no te remontas a 120 años cuando hubo un pionero. Es importante tratar de verlo como él, considerar la descripción de Jack el destripador que nos dejó. El informe de Bond describe la técnica del asesino en crudo y preciso detalle. Cortaba cuellos de izquierda a derecha. Su cuchillo era recto y muy filoso, con hoja de unos 15 centímetros y punta agusada. No hay evidencia de lucha por parte de las víctimas porque los ataques fueron súbitos y letales. Estas heridas tienen solo un ángulo. El asesino actuaba solo. Bond describe un monstruo de apariencia respetable, reservado y bien vestido. En pocas palabras, un maníaco obsesionado y vengativo. Norris dispone así de un claro perfil del asesino. Resulta típico de los asesinos múltiples de hoy. Es la clase de persona que comparte con la gente que uno ve a diario, pero que es capaz de cosas terribles al perder el control. Ahora, Norris sabe mejor qué hombre busca y tiene un plan para hallarlo. Usé el informe Bond, una gran herramienta. Me basé en las facetas y tendencias que reseñó y que no aprovecharon en su época. Todo eso me servía para reducir la lista de sospechosos que emigraron a Estados Unidos. Hay nombres que Norris ya puede omitir. Severin Klosovsky. Por supuesto que fue un asesino y lo condenaron a muerte. Mató a sus esposas envenenándolas. Envenenar a una esposa es muy distinto a degollar a una ramera y después destriparla, de modo que la distancia entre los crímenes de Klosovsky y el infame Jack es enorme. Francis Tumblety Descarto a Tumblety. No tiene pasado violento. Desde luego no era un golpeador de mujeres. Ocurre que físicamente era un tipo inmenso. Muy alto para su época. Lucía un bigote muy espeso y era curandero. Todo un personaje, alguien que llamaba la atención. Él no sería una persona común dentro de un grupo. Así que queda fuera. Nos queda James Kelly. Siendo joven, escapó de un asilo para dementes y fue considerado sospechoso por los investigadores del destripador. Alguien tuvo una idea porque después de la muerte de Mary Kelly, muy poco después, la policía buscó a James. Hay que tenerlo en cuenta. Ellos tenían interés en atraparlo. Los policías no se esfuerzan. Kelly escapa y ellos pierden interés. Pero no es el caso de Norris, quien lo marca como su sospechoso principal. Por supuesto que hay mucho que investigar. Kelly podía hacer, tenía que saber más cuál era su estado mental. Había algún historial clínico sobre él. Podía ser un asesino múltiple. Y fue a Nueva York para matar a Carrie Brown. Es este el rostro de Jack el destripador. El investigador de casos abiertos Ed Norris busca a Jack el destripador a través de dos continentes. Podría estar a punto de solucionar el caso histórico del sádico criminal. Ya tiene el nombre de su sospechoso primordial. James Kelly. Asesino convicto. Paciente psíquico. Artista de la fuga. Un hombre de perverso pasado. En 1883 a menos de un mes de su matrimonio riñe con su esposa la acusa de infidelidad y le clava un cuchillo en el cuello. Siguiendo el rastro Norris viaja al último domicilio conocido de Kelly. El asilo mental de Broadmoor cerca de Londres. Prisión de notorios criminales desquiciados. Kelly estuvo recluido por asesinato. Sé que mató a su mujer pero necesito saber algo más. ¿En qué estado mental se encontraba? Tenía capacidad de asesino múltiple y sobre todo ¿qué fue de él? Sé que escapó pero ¿a dónde? El informe psiquiátrico de Kelly ha estado aquí sellado más de 125 años pero ahora Norris tiene acceso especial. Fue algo que me entusiasmó porque el archivo de Broadmoor es extremadamente importante para esta investigación. Los documentos revelan que Kelly fue condenado a la horca pero hubo un vuelco crucial. Su jefe se presentó con nueva evidencia sobre la perturbación mental del convicto. Dijo estando sentado cerca le hablé pero él prácticamente no comprendió lo que decía y se quejaba de grandes dolores de cabeza. Dejó caer las herramientas empezó a murmurar sin capacidad alguna para concentrarse pero esto parecía haber perdido del todo sus facultades. Un médico decide que Kelly está enfermo y lo envía al asilo mental de Broadmoor. En el informe psicológico hay algo sorprendente según el médico tratante Kelly estaba expuesto a ataques de ira sin provocación alguna. Parece típico de los asesinos múltiples de hoy ya que se mezclan en la comunidad pero hacen cosas horribles cuando matan personas. Para mí concordaba debía ser Kelly tenía muchas características propias de Jack. En el asilo Kelly fue un recluso modelo tocaba el violín y trabajaba en la carpintería pero por dentro era un hombre obcecado con un plan secreto. Un detalle interesante que descubrí fue la forma en que escapó Kelly no saltó una muralla ni se ocultó en una bolsa de lavado. El hombre tomó una placa de metal y confeccionó una llave que le permitiera huir. Eso indica que el sujeto era listo bastante astuto había planeado la fuga a largo tiempo. Aunque todo policía en Gran Bretaña lo buscaba Kelly desapareció durante 40 años. luego en 1927 un envejecido James Kelly apareció a las puertas del asilo de Broadmoor. La pregunta obvia es ¿qué estuvo haciendo esos 40 años? ¿Y saben qué? Él mismo responde a eso. Una copia de la extraordinaria confesión de Kelly permanece en el archivo. Ed Norris es el primer detective que la investiga. Describe a un hombre sumamente incómodo con la sociedad. No puedo explicarlo pero sé que no me conecto con mucha gente del mundo externo. Debo luchar continuamente con la envidia el resentimiento y la malicia. Esta situación es peor a causa de la gente impúdica. Se refiere especialmente a mujeres de escasa moral las infieles y rameras. Agrega he estado en pie de guerra desde que dejé el asilo de Broadmoor. Eso de pie de guerra habla mucho de lo que hacía. Era un ser delirante. Ya había matado a alguien, lo confinaron a un asilo mental y escapó hábilmente. Representa por cierto al típico asesino en serie maniático. Ed Norris descubre un detalle pequeño pero crítico. El oficio de Kelly. Leí en un prontuario policial que Kelly era tapicero. Eso revela una pieza clave del rompecabezas. El arma asesina. Mi padre era carnicero. Siempre había que afilar cuchillos. Hay que mantenerlos filosos para cortar rápido y ahorrar tiempo. Correcto. ¿Son del tipo que se usaban en esa época? Sí, estos pertenecen más o menos a esos años. Con el grado de curvatura apropiado cortaban telas limpiamente. Quien sea tapicero necesita un buen cuchillo y hay que ser fuerte. Hay que saber usar el instrumento y puedes convertirlo en arma. Como tapicero, James Kelly hacía a los muebles lo que el destripador hacía a sus víctimas. Norris se aproximaba a sospechoso y la confesión de Kelly revelaba un secreto más. Admite que después de escapar se dirigió a Londres. Es 1888 el año del destripador. Su personalidad concuerda con la de Jack. Es un sujeto que cometió asesinato acuchillando a su propia mujer la degolló y después dicen se marchó a Londres. Importante porque coincide con el comienzo de los trímenes. Inmediatamente hay una seguidilla de ataques a mujeres. Annie Millwall acuchillada repetidamente. Ada Wilson garganta cercenada. Martha Tabram apuñalada 23 veces. Es como un sujeto que aprendiera un oficio que ama y que cada vez progresa más. Este sería entonces el trabajo de un destripador novato. Para cuando llega a Mary Kelly ha perfeccionado su operación. Tiene a Mary Kelly en un cuarto cerrado y la mata despedazándola totalmente. Cualquiera fuera su motivo por morboso que parezca lo disfrutaba enormemente y pasó largas horas con el cadáver. Para él era la culminación de sus obsesiones. Pocos días después de su último asesinato la policía va al antiguo domicilio de James Kelly donde asesinó a su esposa. Él no está ahí. No lo buscan. La policía está abrumada por la crisis del destripador y el caso de Kelly queda archivado. He visto esa reacción centenares de veces. Debe ser implacable, hay que ir donde te lleven los rastros, no solo vas a su antigua dirección y te rindes. Si hubiera estado ahí con James Kelly como sospechoso, no habría dejado puertas sin derribar en Londres. Habría ido a todos los lugares posibles interrogando a todos los que supieran de él. No habría dejado de investigar, de informarme sobre dónde podría hallarse. No habría dejado piedras sin voltear. Francamente no sé por qué no lo hicieron. Kelly desaparece, pero su confesión indica claramente a dónde fue. Estados Unidos. El detective de casos no resueltos Ed Norris busca al mayor asesino múltiple de la historia, Jack el Destripador. Su sospechoso principal es James Kelly, un asesino psicopático que mató a su esposa y huyó de un asilo de Orates. Norris rastrea a Kelly hasta Londres y lo enmarca en los crímenes del Destripador. Estoy confirmando mis sospechas Kelly debe ser el hombre. Norris descubre dos cruentos asesinatos en Nueva York en el horrible estilo del Destripador. Hay un desquiciado suelto, pero ¿puede ser Kelly? Si estuvo en Nueva York cuando asesinaron a Carrie Brown, será un gran avance. La confesión de Kelly lo sitúa en Estados Unidos. Él hizo un relato de dónde estaba. y la verdad viajaba mucho. Había visitado Estados Unidos muchas veces, no una. Es una importante evidencia. Kelly está en el país, pero Ed necesita vincularlo al asesinato de las prostitutas de Nueva York. ¿Cómo puede Norris rastrear al sospechoso 120 años después de sus actos? En el Museo Marítimo Nacional de Brick Rule mantienen un registro de cada barco que haya cruzado el Atlántico en el siglo XIX, incluyendo el de Kelly a los Estados Unidos. de hecho, dicen una carta que zarpó en un barco llamado Sandham desde Rotterdam a Nueva York. Según mi experiencia, los criminales inventan cosas a veces. Quiero confirmar este dato. ¿Existió esa nave y navegaba esa ruta en esa época? Kelly estuvo en Nueva York, pero ¿en qué fechas fue exactamente? Si realmente descubro que el Sandham llegó a Nueva York cerca del día de la muerte de Kelly Brown, Kelly estaría muy posicionado como sospechoso de asesinatos. La última aparición del destripador en Londres fue en noviembre de 1888. Kelly Brown fue asesinada en Nueva York en abril de 1891. Esto debe ser. Sí, Sandham, Rotterdam. Claro que sí. Lo tengo. Al parecer, el Sandham viajó de Rotterdam a Nueva York antes del asesinato de Kelly Brown. Se indica que arribó el 7 de octubre de 1890, un par de meses antes del hecho. Ese barco era uno de los que transportaba miles de personas desde Europa cada semana. Pero Kelly tenía problemas. Era un asesino convicto en fuga. ¿Cómo logra un hombre perseguido entrar a Nueva York? A fines del siglo XIX, antes del establecimiento de Ellis Island, entrar y salir de la ciudad puerto era fácil, menos burocrático. El profesor Dan Citroen ha examinado las inmigraciones del siglo XIX y los resquicios que permitían a un asesino ingresar al territorio. Antes de los pasaportes, licencias de conducir, fotos, huellas tactilares, la gente entraba y salía con notable facilidad. Un paraíso para un delincuente. Correcto, y ese era el atractivo de un lugar como Nueva York para cantidades de personas que querían rehacer su existencia, escapar de la ley o lo que fuera. Para lograr perderse en la multitud, Kelly cambió su nombre a John Miller, uno de los apellidos más comunes entre los inmigrantes a Estados Unidos. Se convierte en uno de los miles de John Miller para ocultarse. El sujeto sabía lo que hacía porque es un truco clásico de los fugados. Así puede desaparecer en Nueva York. Si busca trabajo, hay una industria de tapicería a mano que le dará dinero y mejor para él. Dispondrá de rameras. Puede seguir haciendo lo que hacía en Londres. En Nueva York, sin policías pisándole los talones, James Kelly, alias John Miller, alias Jack el Destripador, puede volver a lo suyo. Y conociendo la historia de Kelly, Ed descubre ahora otro patrón de sus crímenes. Algo que explicaría la X marcada en la prostituta de Nueva York, Carrie Brown. ¿Y si la X no fuera una letra, sino un número? La X podría ser determinante porque si aceptamos que hay cinco víctimas, cosa que hacemos, si añades las otras tres que están ampliamente reconocidas, tienes ocho más su esposa, suman nueve. Carrie Brown sería la número diez. y la X es el numeral romano diez, su décima víctima. Con diez muertes registradas, el caso contra Kelly es más apremiante. Pero antes que Norris cumpla su objetivo, necesita corroboración de testigos. ochenta años después de su muerte, Kelly estará en rueda de identificación. En su búsqueda de Jack el Destripador, Ed Norris se concentra en su máximo sospechoso. James Kelly es un asesino psicótico que escapó de un asilo psiquiátrico y pasó cuarenta años fugitivo. Desde lo profundo de un archivo centenario, Norris extrae una foto correspondiente al perseguido. Ahora, proyecta valerse de la moderna tecnología forense para ver qué secretos puede descubrir. Usaremos una foto de él a los sesenta y siete años y veremos si es posible rejuvenecerla. Se han usado fotos de niños extraviados para envejecerlos y representarlos como adultos para ubicarlos. Lo hice con sospechosos en fuga que eran jóvenes y así ver cómo podrían estar ahora. Pero nunca lo apliqué al revés. Quiero ver si es posible. Steve Mancusi fue editor artístico con la policía de Nueva York casi treinta años ayudando a solucionar los casos más complejos. Ahora, quitará cuarenta años a la apariencia de la foto de Kelly. Al envejecer uno, la gravedad actuó por cierto y las facciones se aflojan. Despejamos un poco la imagen. Le damos un aspecto más brillante, juvenil. Tonificaremos el semblante y oscureceremos el cabello. Nunca he visto el efecto inverso. Sus ojos eran determinantes y procedimos a retocarlos con expresión más clara. El arte forense es un aporte interesante a la investigación. Muchas veces sacamos el proverbial conejo del sombrero. Cuando no se tiene nada, logramos algo. en 1888 hubo un cierto estilo de peinado y de picotes. Así se veía cuando era joven. El siguiente paso de Norris es poner el rostro de Kelly al destripador. Steve Mancusi ha logrado la mejor imagen posible de cómo pudo ser Jack. Las declaraciones de testigos del siglo XIX servirían para producir un retrato hablado. Vemos a un hombre de 30 años con bigote y sombrero. Entiendo que usaba un sombrero de fielto. Así es como lo vieron testigos. De modo que pongamos un sombrero similar a Kelly para tener una impresión de cómo puede haberse visto. Jack el destripador lado a lado con el joven James Kelly. Es asombroso. Temí que fuera muy distinto. Con esto no hay equivocación. Cada vez me siento más seguro. Me parece que finalmente tenemos algo. Creo que dimos un rostro a Jack el destripador. Con la evidencia contra Kelly en aumento Norris regresa a la notable confesión que Kelly hiciera al final de su vida. En pasajes del escrito figuran las ciudades estadounidenses que visitó. Los asesinos múltiples viajan extensamente porque no quieren ser detectados. Aún hoy viajan miles de kilómetros en corto tiempo. Cruzan los límites estatales, asesinan personas, atraviesan estados y matan de paso a alguien. Este hombre estuvo en todas partes. Llama la atención porque en su época debió ser difícil. Usando la confesión de Kelly y viejos informes periodísticos Norris lo rastrea de costa a costa. Me gustaría reseñar las ciudades de Estados Unidos en que indica que estuvo y compararlas con los titulares de aquellos días ver si es posible que estuviera en los lugares donde ocurrieron los crímenes. Nueva Jersey Los periodistas lo sitúan justo aquí. Él estuvo también ahí en esos días. Y los asesinatos son muy similares además. La prensa está preocupada. Pregunta lo mismo que en el caso del destripador. ¿Es el demonio de Whitechapel? Galveston, Texas. El titular pregunta ¿Ya que el destripador ha invadido Texas ahora? Horrible caso espantoso crimen. Cuerpo despedazado. Extracción de intestinos. Mucha similitud con los crímenes de Whitechapel. El vientre cortado y se expone el pie de un feto. Y nuevamente mujeres trotacalles. Tal como Carrie Brown y todas las prostitutas de Whitechapel. Él anotó haber trabajado en Dallas una vez y viajado después a Galveston. California. 1894. 1895. Crímenes brutales aquí. San Francisco destrozada y quemada por un sádico desconocido. Bestiales puñaladas al rostro. La gente en California y en Nueva York se hacían la misma pregunta. Estuvo ya que el destripador en Estados Unidos. Sabemos que coincidentemente estuvo en esas ciudades. No lo sé. 24 años como policía no me hacen creer en coincidencias. 12 asesinatos en 5 estados en 4 años. Unicorazonada es muy probable que viniera a Estados Unidos a hacer lo mismo que hizo en Londres. Kelly murió en 1929 llevándose sus secretos a la tumba. Pero en Norris han descubierto finalmente la verdad. Fue James Kelly Jack el destripador. Evidencia por evidencia puede ser circunstancial. Pero las juntas y yo creo que es caso cerrado. Tenemos un hombre que asesinó a su esposa que tenía problemas mentales. Escapó del asilo antes que el destripador comenzara a matar. Estaba en Londres durante los crímenes. Llega a Nueva York y comienzan los asesinatos en Estados Unidos. Viaja por Estados Unidos y deja una huella de asesinatos propios de Jack el destripador. Kelly coincide con el perfil psicológico de Jack el destripador y su foto técnicamente rejuvenecida es idéntica a un retrato hablado del destripador. No tengo duda alguna encontramos a Jack el destripador. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.